Si algún día llegas a ver esto, yo quería que nacieras el 7, ahora es 3, pero he estado con dolor, así que posiblemente... Miren, yo en la noche sabía que algo no andaba bien, algo no andaba bien, mi cuerpo me decía que sí que aquí pasara algo, yo me sentía toda ansiosa, yo no hallaba puesto ni ya para ningún lado, yo me sentía para acá, me sentía para allá, yo sentía que me ahogaba, que la panza no la aguantaba y a cada rato iba a hacer pipí, y decía que eso es de tranquilidad, Dios mío, ¿por qué me siento así? Pero era como una señal que me estaba dando mi cuerpo que dice prepárate, prepárate, cabalito a las 3 de la mañana tuve mi primera contracción con dolor, como yo ya sabía más o menos cómo se sentía ese dolor, Porque con mi primera hija, Camila, yo sufrí contracciones, yo sabía lo que me esperaba, entonces cabalito a las 3 am fue mi primera contracción, y fueron contracciones muy seguidas, fueron contracciones primero de 15, después de 10, después desnuyó a 5 minutos, cada contracción a 5 minutos, y eran con dolor, y cada vez era el dolor más intenso, la respiración se me cortaba, la pancita se me ponía súper dura, y sentía un dolor que bajaba de mi vientre hasta mi pierna, o sea, un dolor también en la zona lumbar, en la parte de la espalda baja, un dolor intenso, únicamente cuando daba esa contracción, entonces yo le hablé a mi esposo, le lo desperté, y le dije, mi amor, el niño va a nacer, yo ya estoy con contracciones, y esto no es normal, porque ya me está doliendo mucho. ¿Cómo te sentís? Ya voy. Al principio yo pensé que tal vez mi cuerpo me estaba avisando, que ya el parto se acercaba, y que si yo me tumbaba y me tranquilizaba, todo iba a seguir como lo habíamos planeado, pero estas contracciones no se fueron, no se fueron, por más que yo intenté reposar, no se fueron, y tuve que llamarle ya a mi hermana, que, bueno, mi hermana atendió mi parto. Estamos con Susana, la hermana de Jessy. Entonces tuve que llamarle, y ya ella me dijo, no, tienes que irte para urgencias, lo que me estás contando, que estás sintiendo, ya es señal que Luca ya viene. Gracias a Dios, él llegó a ser un bebé de término cablito, en las 37 semanas, nació mi bebé. Nosotros habíamos programado la cesárea para el 7 de julio, pero él quiso nacer el 3 de julio. ¿Cómo te sentís? Yo iba en ese camino llena de nervios, de amor, porque ya por fin iba a conocer a mi bebé, y de dolor también, porque el dolor no se me quitó hasta que me operaron. Lucas fue cesárea, y el dolor de las contracciones no se me quitó hasta que me colocaron la anestesia, que la colocan en la espalda. Pensé que me iba a doler, pero saben que no, no me dolió absolutamente nada. O sea, estaba más nerviosa, y realmente todo fue muy tranquilo, fue un parto hermoso. Cuando yo lo escuché llorar, fue algo tan, pero tan estremecedor para mis oídos, porque pues mi bebecito es un milagro de Dios. Desde que me enteré que estaba embarazada, fue una infelicidad enorme que yo sentí. Pero a la vez, este, tuvimos un problema que yo tuve en un hematoma en el embarazo, que por poco ahí pierdo la vida, y pues pierde la vida también mi bebé. Entonces estuvimos en el proceso del embarazo, pues, con esa tensión, con esa angustia de que no sabíamos qué podía pasar, pero Diosito lo dejó conmigo por una razón. Dios me bendijo de esa manera. Fue algo tan, pero tan hermoso lo que pasó hace dos días. Cuando yo escuché el llanto de mi bebé, fue... Ay, es que yo recordé todo lo que yo había vivido, y hasta donde Dios me tenía en ese momento, y verlo fue algo demasiado, pero de mí me gustó de él. Le encanta la chiquita lenta. Mira, que le sale tan comelones, tan comelones. Gordito, delicioso. Gracias. 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 Gracias.